Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy quiero traerles un video que me habían estado pidiendo bastante en todos los directos, por ejemplo, en comentarios, en videos y todo. Y es por eso que decidí traer este video. Tal vez lo traje un poco tarde, puesto que esta temporada ya no le queda mucho tiempo. Sin embargo, si este video es apoyado y les gusta, les prometo que para la siguiente temporada les voy a traer este video lo más pronto posible para que les sirva a finales, bueno, o sea, toda la temporada. Ok, el video más que nada es enseñándoles mis clases y explicándoles el porqué de cada una de ellas y con unos ejemplitos de en qué situaciones ocupo cada una de ellas, ¿sale? Así que bueno, vamos a empezar. Ok chicos, empecemos primeramente con mi primer clase que es un sniper. Un sniper en este caso es el del EQ, es el que más me gusta, el que más uso. En este caso tengo el red action, aún todavía no sé. Muchos dicen que este red action tarda un poquito más en apuntar que los demás del EQ y todo eso, pero bueno, básicamente un del EQ es lo que me ocupo. Ya después estaré checando eso y ver si me sigo equipando el red action o bien otro del EQ, ¿sale? Ok, en el caso de sniper me gusta llevarlo con pistola, en este caso ya vieron cuál es, y ok, antes de otra cosa, el sniper lo ocupo con cargador ampliado, silenciador y balas blindadas, ¿sale? Ok, en la secundaria, con sniper me gusta la pistola, ¿por qué? Porque hay veces, y ustedes han visto que me pasa mucho, que doy hit markets. Hit markets que es cuando le das, le das de lleno aparentemente, pero no lo mata de un disparo. ¿Qué pasa? Le bajas vida, entonces lo único que queda es rematarlo. En este caso, el problema es cuando le das hit market y está cerca de ti, porque un sniper que está recargando frente a otras armas y todo eso, lleva muchísima desventaja. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco pistola y le disparo de una para terminar de matarlo. Ahorita, apenas me di cuenta que tengo equipada esta, fíjense que yo no soy tanto de usar revólver, pero yo utilizo más una pistola de este estilo que dispara, tiene un poquito más de cadencia, pero bueno, supongo que la equipé para probar y por el colorcito. Ustedes saben que yo soy un tanto flojo en ese aspecto de cambiar cosas, pero bueno, esa es mi clase, ¿sale? Lo utilizo con ágil, con ghost y con silencio inmortal. Ok, ¿por qué? Ágil, siento que es una clase que va, una clase, un perk, una ventaja, que con la única clase que va bien es con un sniper. De ahí, yo no lo utilizaría para absolutamente nada más, ¿sale? Utilizo ghost, ¿por qué? Porque uno es, si, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo? O sea, trato de ser un poco sigiloso al menos con el sniper, porque ustedes saben que no soy tanto de quedarme atrás. Cuando soy con sniper, voy un poquito a veces pusheando y todo eso, entonces, si me tiran un UAV, pues obviamente me van a reventar, porque obviamente el sniper no lleva la ventaja en cortas distancias, sino en largas, ¿sale? Y silencio inmortal, eso es de ley, eso es de ley, tal cual para todas mis clases, ¿sale? Ok, veamos la siguiente. Ah, aniquiladora, van a estar viendo en casi todo, a excepción de una, ¿sale? Ok, segunda clase, HBRA con silenciador. Cargador rápido, desenfundador rápido, mira de punto rojo. Mira de punto rojo porque no me gusta su mira por defecto, ¿sale? Ok, en este caso, como ya les había dicho antes, HBRA con silenciador es la única arma que me gusta con silenciador. A excepción del sniper, bueno, como ahorita ya lo vieron, pero, o sea, de sus fusiles, de fusiles de asalto y todo eso, es la única arma que me gusta con silenciador. Y bueno, aquí se lo pongo, incluso llevo un Ghost. Esta clase la utilizo más para lo que viene siendo duelo por equipo, ¿sale? Ok, es casi lo mismo que la pasada, con la excepción de peso ligero, ¿sale? Ahí lo único que recomiendo es tener mucho cuidado con las minas. Ustedes saben que yo me las suelo comer mucho, pero bueno, ni modo. Ok, tercera clase. KN44, en este caso su versión de Eruption, la de Humito. Ok, utilizo mira por defecto, balas blindadas, desenfundado y cargador ampliado, ¿sale, chicos? Con las mismas ventajas que la de hace rato. De hecho, estas ventajas las van a estar viendo también en, bueno, en, bueno, ahorita seguimos explicando. Ok, ¿cuál es lo diferente? Bueno, más bien, ¿en qué situaciones ocupo esta clase? Básicamente, bueno, antes de decir eso, quiero que vean mi otra clase. Ok, está de este estilo la KN y simplemente cambian colores porque me gustan ambas y por eso tengo las dos. Pero están equipadas exactamente igual, ¿sale? Las diferencias entre la KN de hace rato y, bueno, la clase de esa KN y esta es básicamente la ventaja de Ghost por la de dureza. ¿Qué hace esta clase? Dureza básicamente hace que cuando te disparan el estremecimiento, creo que se dice, sea menor. O sea, básicamente cuando te disparan, no sé si notan que su mira se levanta o es como si le diera aún más recoil. Eso es porque te están disparando, entonces el cuerpo, por así decirlo, reacciona y se empieza a mover la mira más de lo normal. Entonces, con dureza lo que vas a hacer es reducir este movimiento que hace cuando te disparan, ¿sale? Y sea más fácil de controlar su recoil. Ok, lo utilizo con un RPG básicamente porque como no tengo Ghost, si me tiran un UAV, saco rápido el misil, tumbo el UAV y regreso a mi arma. En caso contrario, por ejemplo, cuando nos están sacando muchos y muchos UAV y muchos UAV y muchos UAV, es por eso que tengo esta otra KN. En esta básicamente ya no me preocupo por tirar UAV, simplemente me concentro más en los objetivos, por así decirlo, ¿sale? Básicamente es la diferencia y tenemos una última. Ok, tenemos esta otra clase. Esta es la clase que utilizo para B y D. Ok, antes de empezar con esto. Esta ya les dije que es duelo por equipos. Esta de sniper es un poquito más de propósito general. O sea, dependiendo la situación, si vengo que el equipo está muy camperos y todo esto, hay que quitar a alguien de un lugar o todo esto, saco el sniper, ¿sale? Pero básicamente las principales son estas dos. Para punto caliente, para duelo por equipos también, para dominio. Básicamente son estas las que ocupo para casi todos, ¿sale? Ya les dije la diferencia de estas dos. Y dependiendo de la situación en ese momento de la partida, saco una u otra. Ahora sí, empecemos con esta que es... Esta sí, exclusivamente la utilizo para B y D. Como pueden ver, la diferencia y el por qué es para B y D es notoria, ¿no? Y me refiero al perk de habilidad innata. ¿Por qué? Básicamente por las minas. Ustedes, bueno, B y D es un modo de juego donde sí, te matan, ya no apareces. Entonces, es muy importante tratar a toda costa de no morir. Y yo, por ejemplo, que soy una persona que suelo caer mucho en las minas. Entonces, con esta ventaja de habilidad innata, evito las minas a toda costa. Y ya solamente me tengo que preocupar por matar y todo eso. Apenas me estoy dando cuenta que tengo este, pero no, chicos, no utilizo esa. Bueno, vamos a poner esta pistola nada más porque está ahí luego, luego. Yo no suelo ocupar ahí el RPG para B y D. Lo puse por la misión una que pedía que bajara cosas con ese, ¿sale? Pero así, o sea, yo no utilizo RPG en esa clase, ¿ok? Ahora, lo importante. Llevo una cordite. Se preguntarán por qué una cordite si yo muchas veces les he dicho que yo no soy tanto de usar subfusiles. A mí, o sea, básicamente no me gustan mucho, no van de acuerdo a mi estilo de juego y todo esto. Pero tengo una cordite porque, en primera, es un arma que es chetada. Es muy, muy buena, muy, muy buena en serio la cordite. Y no tiene, básicamente, mejor dicho, tiene características tanto de subfusil como de fusil de asalto. Entonces, por eso es que este subfusil sí lo tengo equipado en esta nada más. Es una arma muy rota, en mi opinión. Entonces, solamente en este modo lo tengo. Y eso porque comparte similitudes con un fusil de asalto, ¿sale? Ok, otra cosa que no mencioné es, ok, las tácticas. Es la granada y las tácticas, ok. Yo normalmente soy de aventar granadas y lo que sí yo recomiendo muchísimo es el trophy. El trophy, saben que es muy, muy importante para capturar objetivos, para defender objetivos. Entonces, es muy, muy importante siempre llevar un trophy. Claro que hay excepciones y, por ejemplo, cuando ya juegas con un equipo, ya ahí se pondrán de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo me llevo el trophy, tú ponte un humo porque también a veces hace falta un humo. No sé, una cegadora, por ejemplo, para sacar a alguien de un lugar que está campeando. Ese tipo de cosas ya se, bueno, se platica con el equipo con el que siempre vas y todo esto. Y ya sabes de qué forma pueden, entre todos, equiparse sus clases para diferentes situaciones. En mi caso, yo soy más de llevar simplemente trophy, ¿sale? Otra cosa muy importante. De granadas, la fragmentación es muy, muy buena también para defender objetivos. Por ejemplo, cuando alguien se mete a capturar B y si tú estás cerca de B y hay demasiados en B, lo que puedes hacer es básicamente arriesgarte, ir a morir, pero correr con tu granada, acercarte. O sea, si estás ahí pegadito, sacas tu granada y a pesar de que haya trophies, van a morir todos los que estén ahí cerquita de ti, ¿sale? Entonces, esa granada de fragmentación últimamente se ha visto mucho, es muy útil y de verdad sirve mucho en ese tipo de escenarios. Necesitaría grabar, digamos, algo así, una partida para enseñarles bienes de a qué me refiero con esta granada de fragmentación, ¿sale? Pero ahí lo voy a dejar. Ya ustedes me dirán, chicos, si quieren que les siga trayendo este tipo, estos videos para la siguiente temporada, como les digo, ahorita ya me tardé, ya se las traigo un poquito tarde, por así decirlo, pero si les gusta y quieren que lo haga para la siguiente, con muchísimo gusto, ¿sale? Por mi parte es todo en este video, cuídense muchísimo, chicos, nos vemos en un siguiente video y bye.